En este canal encontrarás contenido de Review, Noticias e Información Tecnológica, Unboxing, FRP, Liberación y ayuda para tu Android. Si el video te gusta y te sirve, suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like. Hola amigos del canal, por aquí con otro tutorial en este caso vamos a hacer el FRP de la 22 y vamos a ver, aquí pueden ver, es la 22, vamos a hacer el proceso de quitada de cuenta Google, antes de continuar, les invito que me regalen un like, suscriban, activan la campanita y no olviden, me ayudan, un montonazo, bien, vamos a hacer el proceso, presten atención, vamos a darle más aquí, ya me estoy en cada una red Wi-Fi y este, en este momento es donde me va a pedir lo que es el patrón anterior, huella, bueno, patrón o pin anterior, lo que tenía, y no le doy a usar cuenta Google porque no lo tengo y aquí es en este momento en el cual ya me quedo y no logro avanzar, vamos a hacer por ahí el proceso, no se los olviden, como siempre, suscribirse, activar la campanita y regalarme un hermoso like, ya que como se me motiva mucho a traer este tipo de contenido que sé que les ayuda bastante. Vamos a pasar a la PC, pero antes de pasar a la PC, presten atención a lo que vamos a hacer, aquí en llamada de emergencia, que aparece un signo de llamada de emergencia, vamos a marcar así, asterisco, numeral 0, asterisco, asterisco, numeral 0, asterisco, tal cual como lo ven ahí, y al final GAT, o numeral como quieran verlo, al marcar este comando nos sale esto, si nos sale esto es muy fácil, vamos a ir a la PC y lo vamos a quitar con la PC en menos de 30 segundos, vamos a la PC. Bien amigos, estamos en la PC, vamos a descargar este programa que se los dejó en el primer comentario fijado, pueden ir al defender aquí, a este triangulito, y irnos a lo que es protección, bajar un poquito la administración de la configuración, no veas, estamos desactivados aquí, tiene que estar desactivado y listo, es una más para hacer este proceso, derecho sobre el programa, extraer aquí, perdón, sobre el WinRat, y la contraseña es 1, 2, 3, 4, ok. Listo, nos va a quedar la carpeta ahí, vamos a entrar, y vamos a darle a este último, a este que dice SSD FRP, doble clic, y se nos va a abrir el programa, fácil y sencillo. ¿Qué toca ahora? Con los drivers Samsung correctamente instalados, de cualquier parte los pueden descargar, solo pongan a descargar driver Samsung en su navegador, le va a quedar un Excel, le dan instalar, siguiente, 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 hasta que se instale. Listo, lo único que tengo que hacer, ya con el comando marcado en el dispositivo, vamos a conectarlo a la PC, lo reconoce, e inmediatamente aquí, nos tiene que generar un puerto, el puerto generado. Listo, vamos a darle run aquí, y nos va a decir que va a lanzar un exploit, le damos a aceptar, y hay que estar pendiente del teléfono, que nos va a mandar un mensajito, aquí está. Le voy a llamar de emergencia, ya lo que hicimos. Ok, le damos a aceptar, y hay que estar pendiente del teléfono, porque nos va a dejar un mensajito aquí, y vamos a darle a aceptar. Vamos a esperar a que lance el mensajito, y le vamos a dar a aceptar. Espera unos cuantos segundos. Venga, ahí están, si se fijaron la primera vez no salió, pero la segunda vez sí, vamos a darle aquí permitir, y permitir, y ahí pueden ver, haciendo el proceso, bypass, lo va a mandar a lo que es a los ajustes, y después lo va a reiniciar, como pueden ver, rápido, sin ningún tipo de problema, y ahora va a reiniciar el dispositivo. Lo va a reiniciar, y simplemente vamos a esperar. Lo va a reiniciar, y simplemente vamos a esperar. Bien amigos, aquí ha iniciado, fíjense, yo lo desconecto, y listo, ahí está, prácticamente súper fácil. Les enseño la versión de Android y seguridad que tiene, para que ustedes puedan ver, qué es lo que trae, que vamos a hablar más tarde. Vamos a ir a lo que es los ajustes, a bajar. Aquí están las opciones de desarrollador activadas, pueden ver, acerca de información de soft. Y aquí, fíjense, Android 12, ahí está, Android 12, y el parche de seguridad, 1 de abril del 2022. Funcionando súper bien, sin ningún tipo de problema, sin instalar absolutamente nada. Espero les sirva, cualquier duda, hacerlas saber en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!